Italia se caga y el jefe de la ODEF a prisión. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa y qué implica. Sobre todo, lo de Italia se caga. Esto mola, está muy, muy bien. Hoy, poca reflexión, es viernes. Espero que paséis un grandísimo fin de semana, que todo vaya muy bien. Hemos dado resultados del copy, uno plano y el otro. Ha sido un 8% esta semanita, ha ido bastante bien. Así que, beca. Comenzamos. Bueno, pues de momento aprisiono el jefe de la ODEF, Unidad de Delincuentes, esto de los cojones económicos y financieros de delitos, Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid, tenía más de 20 millones de droga emparedados en su casa. 20 millones de la droga. Basta. Es por una operación antidroga donde han matado a guardias civiles. No sé si es exactamente esa operación, pero vamos, que es de esa zona. Es acojonante el enemigo en casa. Al asunto de los internos de la policía, ha detenido junto a su mujer, también agente, en el marco de una causa que se sigue por el mayor alijo de cocaína interviniendo en España, de 13 toneladas. Cuidado. El pollo con la pasta ahí. El jefe de la ODEF manda cojones. Más de 20 millones procedentes de la droga emparedados en su casa. Ocho de ellos estaban en una sola habitación y otro más en su despacho. Dirigió la operación Titela, en la que el principal investigado también fue José Luis Moreno, o sea que va a ir usted a saber si todo el dinero es de ahí o es de otras partes. Bueno, hay otros 14 implicados que también han ingresado en la cárcel. Y está relacionada con el mayor alijo de cocaína jamás intervinido en España, que fue intervenido en el puerto de Algeciras. A mediados de octubre. Imaginaos cómo tienen que estar los guardias civiles y las familias de aquellos. En fin, esto es lo que hay. Luego nos dicen, claro, luego la palabra de esta gente es ley. Y a ti te meten en la cárcel porque ellos digan que lo que dicen es válido. Acojonante. ¿A cuánta gente ha enviado este tío a la cárcel? ¿Y a cuánta gente ha librado de la cárcel porque le han pagado? Esta es la vida. Las fronteras culturales aprecian que el dinero intervenido al inspector jefe no era de la organización, sino que se trataba de los beneficios obtenidos por la pareja de policías por su papel dentro de ella. Por lo tanto, es inimaginable el volumen de dinero que manejaban los narcos. O sea, esto es una comisioncita. Es una comisioncita, señores. Es lo que hay. En fin. Una auténtica locura. Bueno, por otra parte, España bloqueó la iniciativa de donaciones en Bitcoin por indicios de fraude. ¿Por qué es? Esto es muy genérico, lo ponen así. Pues bueno, ya sabéis, ¿no? Misterio de transformación digital por función pública se ha ordenado la detención cautelar del sitio AyudaValencia.es por denuncias de indicios de fraude. Bueno, yo no sé si ha habido denuncias de indicios de fraude o no. La cuestión es que el sitio lo han cortado. Yo entiendo. Y muchos dirán, bueno, ¿sabes por qué era en Bitcoin? No, no, no. Yo no creo que fuese porque fuese en Bitcoin. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si tú quieres donar y muchas veces me habéis preguntado, oye, ¿por qué no haces esto? Pues no hago esto precisamente por estas cosas. Pues no quiero que vengan y me jodan a mí porque ya conozco de qué va esta fiesta, ¿no? Pero, si alguno quiere donar, os voy a dejar el link de todo esto. ¿Por qué? Porque, para aquellos que piensan que es porque era Bitcoin, tenemos en Binance y en varios sitios, en Bit2Me también, podéis donar dentro de la red Bitcoin US de Ethereum. Así que, bueno, os lo pego aquí. Todas estas direcciones son compartidas por Bit2Me oficiales. Así que, bueno, lo que sé. Ahí lo tenéis. Lo tenéis claro, ¿vale? Si queréis, he donado. Espero que sean las direcciones buenas y que no se ha tirado a nadie y que ningún listo en BinCripto haya cambiado eso, pero yo creo que no. Si no se les cae el pelo, ya lo saben. Bueno, por otra parte, Italia se caga. ¿En qué se caga? El ministro italiano ha abierto a revisar la subida de impuestos de las criptoisas. Hace bien poco, decíamos que quería subir del 26 al 42% los impuestos a las criptomonedas, a Bitcoin en particular. Bueno, pues que el presupuesto que debería operar y al final ha dicho bueno, a lo mejor me cago. Justo qué casualidad cuando gana Trump las elecciones y es procripto. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Tampoco tenía mucho sentido poner, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿vale? Poner unos impuestos tan altos a los beneficios sobre el capital, subirlos al 42% es una auténtica locura. Es que nadie quiera crecer. Es decir, cuando te suben ya tantos impuestos dices, ¿para qué narices voy a pelear más? ¿Para qué voy a luchar más si me lo van a robar? ¿No? Digo, dicen, no, tus impuestos como un anuncio, ¿no? Que tiene los cojones de seguir poniendo el mismo anuncio. No, cuando viene una catástrofe. Tus impuestos están ahí. ¡Wow! A la gente de Valencia con los impuestos de ahí. En fin, hemos soltado más pasta a los que estamos fuera que el propio Estado. Pero bueno, al final es lo que hay. Espero que todo vaya adelante en Valencia, que no nos olvidemos de ello, que sigamos adelante. Y bueno, pues de momento que todas estas frenadas que está habiendo respecto a los impuestos en las criptomonedas pues vayan bien. Bueno, por otra parte tenemos aquí una pequeña operación que abrimos esta mañana en un ratito. De momento nos está dando aquí un pellizco chiquitín. No se han hecho el resto de las compras. Vamos a quitarlas. Vamos a cerrar las órdenes porque no interesan de la orden que tenemos. Tenemos 100 pavetes. Vamos a cerrarlo también. Ya está. Cerramos 100 pavos. Y no me complico. Llega el fin de semana. Relax. Y se acabó. Cerramos aquí también. Así que listo. Para que veáis que todos los días se puede ganar algo. Aunque luego cuando estemos en si hay algún corto veremos. De momento buscamos largos que estamos en temporada de largos. Vamos al mercado y el mercado de momento el USDT Dominance está haciendo una pequeña parada en estas zonas. Si vemos esta última zona de apoyo que vino hasta la zona de soporte y luego rebotó bueno pues justo ahí hoy está haciendo una pequeña parada. Sabemos que es una zona de frenada ya lo venimos diciendo es una zona de frenada posible rebote al alza en ese punto en el cual pues bueno Bitcoin podría retroceder un pelín. Pero vamos a ver que nos cuenta. De momento sigue dentro de la línea por debajo de la línea RSI dentro de ese movimiento más que esperado y también muy grato muy muy grato. Así que oye bien vamos a ver como cierran los futuros del CME. Estamos en el TP1 y estamos parados en la zona de 77.175 y hemos hecho un nuevo máximo histórico en 77.930 cuidado 77.930 prácticamente tocando ya 78.000 y había gente que dudaba de que antes de final de año pudiésemos llegar a estas cifras y mira y ahí está bueno según algunos tenemos en 39 ahora mismo pero bueno esto yo creo que ahora mismo no es importante lo importante es donde estamos e intentar aprovecharlo lo mejor posible unos días te dan mejores otros días van a dar peor otros días con más dudas otros días es mejor estar parado y quedarse fuera ya sabéis esto es una locura al final es una cuestión de tiempo y a lo largo del tiempo ser pues eso rentable en cuanto a vamos a poner esto en los cuerpos para que no se nos vaya de madre en cuanto a la bandera que está haciendo Bitcoin en este aspecto bueno de momento sigue dentro de este canal aquí en la parte superior se ha encontrado con la zona la parte del TP pero tampoco ha llegado a la parte de arriba del canal entonces bueno esto no decía oye pues a lo mejor fallamos y rompemos pero como ha horizontalizado tanto en vez de retroceder lo que ha hecho ha sido consumir todo este tiempo se ha vuelto a apoyar en la misma zona e intenta ir a la alza 50% del canal vale que no puede pasar o pues bueno otra vez para abajo y a ver si lo perdemos si tenemos un poquitito de suerte y nos vamos a la zona de 74 73 y medio vale más o menos yo creo que es una zona más que plausible estamos locos está muy disparado y lo he dicho esto no no para no para y no quiere parar no solamente es que no pare es que no quiere parar que es una de las buenas cosas que está teniendo Bitcoin por otra parte en cuanto a medias móviles que es otra de las cosas que tenemos que ver bueno en semanal importantísimo vemos como la EMA20 la tenemos muy por debajo ya nos vino a salvar en esta ocasión ya está yendo detrás del precio estamos muy arriba la media de 50 está disparada la media de 100 ya cruzó a la de 200 ya están todas las medias en su sitio ¿qué significa que están todas las medias en su sitio? pues que ya estamos en una fase totalmente expansiva o sea nos vamos a la alza en cuanto a diario nos falta todavía un cruce importante que es el cruce de la media azulita está de 100 con la de 200 que no creo que tarde mucho en producirse ¿vale? dentro de varios días tal y como está subiendo además el precio aunque se mantenga y haga una banderita en esta zona irá irá a atacar la zona así que bueno bien bien muy bien en ese aspecto también de momento de momento ¿qué soporte tenemos? pues el soporte real fuerte así que tenemos es el máximo anterior importante ¿vale? los 73 700 aproximadamente ahora nos hemos vuelto un poquito locos y si empezamos a cerrar ¿vale? y vamos a dibujarlo de otra manera ¿vale? si empezamos a cerrar esto y generamos aquí una cuñita ¿vale? pues es posible que la pudiéramos romper y bueno pues irnos a soportar justo en esa zona de este antiguo TP2 que ahora mismo se ha convertido en un soporte vamos a marcarlo como soporte vamos a quitar este antiguo 1 el 2 vamos a marcarlo como zona de soporte ¿vale? pues es una zona aproximada del máximo anterior que hemos tenido ahí y bueno pues a ver que a ver cómo va a ir la Miguel si realmente rompemos esa zona o empezamos a comprimir el precio para irnos para irnos para abajo puede comprimirse así si nos vamos a los cuerpos ¿vale? evidentemente todavía nos queda un poquito más para comprimir casi podría ser incluso más correcto yo creo verlo así porque esto es una mecha que se recuperó demasiado rápido o sea que bueno de momento tenemos mínimos que siguen ascendiendo pero comprimiendo mucho el precio el precio cuando se comprime puede ir al alza sí esto no es una verdad absoluta ni mucho menos simplemente es un aviso que muchas veces cuando pasa eso ya lo hemos visto hace varios fines de semana dos o tres fines de semana generamos una cuña la rompimos y nos fuimos abajo no hay más ¿qué pasa con el resto? ¿qué pasa con el total market? pues rompiendo yendo a por los 2.50 257 ¿vale? muy bien muy bien es una zona que tenía que tocar veis que fue una residencia súper importante y viene del ciclo pasado ¿vale? del primer máximo que se generó del ciclo pasado antes de caer un 50% por cierto bueno pues ahí está ahí está muy bien y ¡tachán! la dominancia de bitcoin que bueno ayer cayó bastante había estado cayendo mucho pero se ha recuperado algo bueno después de haber caído ayer un 1.17 pues es normal también que recupere un poco fijaros que tenemos la de bitcoin subiendo USDT cayendo y USDC cayendo ¿vale? entonces bueno tenemos que las altcoins irán detrás del precio de bitcoin en estos momentos por otra parte el dólar no nos ha dado tregua con lo cual bueno pues ahí estamos a ver si va a empezar aquí a generar una banderita para seguir vale sería ya la leche hubiera sido mejor si nos hubiera dado un poquito de tregua pues hubiéramos podido subir un poco más en el día de hoy no ha sido así vamos a ver qué tal nos dejan el fin de semana y bueno las altcoins bueno de la hasgraza aquí la tenemos con 337 no es que sea mucho pero bueno bienvenida sea cualquier subida que tengan con la parte negativa tenemos a people share trb un 7% bueno con esta línea de resistencia así que a buscar dinerito más abajo tria es un 6,5 pero rk también un 5,89 lptdb caspa un 3,53 no es que sea mucho pero bueno no está demasiado demasiado allá y bueno ya estamos en todo por debajo la zona de 3 tampoco es importante vamos a la parte positiva que algunas cositas hay tenemos aquí hidra con un 31% vaya días lleva hidra cirrus un 27,36 a esto subiendo bastante más pero bueno se desinfla un poquito rg121 vaya días lleva también mvr un 22,31 buena semana también para ellos kipto.com que está disparado ya sabéis que es de las cosas que se suelen disparar cuando empieza este mercado a menearse vale y algo tan famoso tan competitivo en cuanto a mucha publicidad que hace patocina equipos etcétera pues disparadito aquí tenemos también true finance lleva 4 días que no para matic alguien me preguntaba por matic oye como vais matic pues yo pienso que matic va a repuntarlo pasa que bueno es de las alquins que han sufrido mogollón claro es que se ha ido a mínimos histéricos entonces claro recuperarse de esto yo creo que sí que va a recuperar no sé hasta qué punto ahora mismo tiene una situación bastante complicada porque tiene que intentar romper esta zona entonces ahora mismo desde donde estamos verla de momento más allá de una subida de un 115% no lo veo vale más allá de eso todavía no lo veo tiene que demostrar fuerza romper y romper este máximo en un 1.15 y estamos en 0.37 ¿puedo hacerlo? claro que sí no sería ni la primera ni creo que vaya a ser la última del coin que haga esos porcentajes y muchos más a lo largo del tiempo que nos quede mercado alcista rtm o miel le receta que también alguien decía oye es que hay mucha gente que dice que a lo mejor termina el mercado alcista en primavera antes del verano cuando en teoría por temporalidad es en septiembre sí una cosa es la temporalidad del ciclo y otra cosa es cuando puede terminar el mercado alcista por ciclo por lo que se está produciendo más o menos debería ser en torno a agosto septiembre pero también dependemos de si hay una recesión económica de que hay muchas cosas hay que ver muchas más cosas en el mercado más allá de la temporalidad de bitcoin ¿vale? dentro del ciclo ¿se puede anticipar? sí también estamos en un ciclo en el que han ocurrido muchas cosas que no habían ocurrido antes incluidos los ETFs lo cual puede potenciar mucho más bitcoin y encima tal y como está la política económica vamos a ver luego lo que hay de real pero si más o menos las promesas que hizo Donald Trump en su momento se cumplen pues probablemente tengamos inclusive un superciclo entonces muy atentos a todo esto SDXRTM OMI LRC HDR con un 10% Cardano un 834 ¿vale? rompió la zona de 41 y parece que quiere consolidarse por encima de esa zona muy 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 bien era una zona clara y clave entonces bueno lo ha hecho lo ha hecho hasta tardando lo ha hecho o sea que una vez que consolidó por esta zona ya tenemos la siguiente en 057 hasta luego ya los 068 así que muy bien Link también otro ahí un 707 a por la línea de tendencia tener una zona de confluencia que decíamos a ver cómo Narice la pasa pues mira ha decidido antes de que llegue a la confluencia voy a ver si te rompo y a lo mejor luego me apoyo en la confluencia vamos a ver cómo sigue qué tal a ver qué tal responde el fin de semana va a estar muy muy interesante KLV ICP mucha gente también en ICP bueno pues intentando salir al alza a ver que que no queda otra EGLD también un 5,90 HDX un 5,33 bueno SAOCE un 5,22 que ahí está intentando también salir subir rey rey va volado va volado vale de aquí tenemos una zona en los 8,5 y luego ya a por los máximos bit to me otro 4,80 ahí sigue o sea tremendo lo que no ha ido subiendo antes lo está subiendo ahora es alucinante muy bien muy bien me alegro una empresa española que está funcionando ZK me alegro más todavía privacidad a tope ahí lo tenemos subiendo a la alza y lo que te rondaré Morena Algorand también un 4,24 Polkadot también anda por aquí Nakamoto Games otro 3,65 AVAX que ya dimos la noticia vale de ese fondo que va a aperturar BlackRock en la red de AVAX y bueno pues según ha salido la noticia pues ya pin, 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 pin y bueno acompañando al mercado con el resto de criptos a ver si rompe esta línea de tendencia y se va por los 32 Doge que ya sabemos lo que es ya sabemos cómo se está comportando INJ Edra Hasgraf también los cupones ser también así que bueno de momento bien a una buena semana en general se ha portado bastante bien en algunos casos me imagino que habréis estado viendo los toros desde la barrera yo en algunos casos los he visto desde la barrera en otros casos he estado actuando pero bueno si es una semana en la que has conservado capital después de los movimientos que ha habido bien y si has ganado mejor que es para lo que estamos aquí así que bueno no me enrollo más vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin en una hora y fijaros que de momento lo que quiere decir vamos a ver si retrocedemos y volvemos yo creo que hasta esta línea de tendencia que debe ser el punto objetivo que tenga ahora mismo así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia